El Partido Popular, grupo político que está en el Gobierno central, nos trae hoy una moción de apoyo a los cuerpos de seguridad. Evidentemente, nosotras apoyamos a los cuerpos de seguridad del Estado. Apoyamos a todas y a todos los profesionales que cuidan y protegen la ciudadanía y, por tanto, nos dan seguridad. Apoyamos a los guardias civiles que se ven obligados a desobedecer la ley en pro a su derecho básico de sindicación. Sí, desobedecer, porque las leyes injustas se desobedecen y los cuerpos de seguridad también lo hacen. Estos guardias civiles son sistemáticamente acosados y penalizados por su actividad sindical hasta el punto que tienen que comparecer ante prensa encapuchados. Lo que no vamos a apoyar nunca es el trato y el uso del régimen del 78 que hace los cuerpos de seguridad. Como su partido y el exministro Fernández Díaz usó a los cuerpos para espiar a representantes institucionales y salvaguardar sus intereses políticos. Como su partido legisla leyes antidemocráticas, como la ley Mordaza, para posteriormente usar a los cuerpos de seguridad ante los legítimos malestares de la ciudadanía. Como se usa estos cuerpos para desalojar a personas de sus viviendas. Como se usa estos cuerpos para reprimir a personas que se manifiestan pacíficamente por el bien e intereses de la ciudadanía, como estas semanas atrás en Murcia. En Málaga ahora venimos de los movimientos sociales. Sabemos lo que es esa represión. Y me van a permitir que enseñe fotografías de desahucios en Málaga, en el CIE, en el centro de internamiento. También sabemos que las personas que componen los cuerpos de seguridad, como cualquier otra, no están exentas de ideologías políticas. Y que las que suelen componer las unidades de represión no se caracterizan por sus valores democráticos. Días atrás ha circulado por redes sociales un vídeo escalofriante de un autobús de unidades antidisturbios cantando al unísono, a por ellos. Y cantando la versión del himno de España del régimen fascista de Franco. O un tuit de un sindicato policial con esta imagen en respuesta a la convocatoria ciudadana por el diálogo de hablamos, parlén. A esos policías no le vamos a apoyar nunca. Es más, los condenamos. Como condenamos la incapacidad política de su partido y del régimen del 78 para abordar desde el diálogo y la democracia los problemas y conflictos de carácter territorial del Estado. Condenamos la violencia desmedida que ha provocado su Gobierno ante la ciudadanía pacífica días atrás en Cataluña. Condenamos el uso de material antidisturbios irregular en Cataluña como las pelotas de goma que han costado el ojo a otro ciudadano más. Y van muchos. Condenamos a esos policías concretos que han ejercido violencia desmedida. Y recordarles por último que si tanto les preocupa la soberanía del Estado español la ejercen ante los poderes financieros y económicos que nos violan día a día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.